Música Yo he visto más de 100 que de 50. Me han pagado sobre todo más con eso de 100. Hace rato me estaban cambiando aquí, me vine. Me cambié varios porque nos lo aceptaban por allá en otras panaderías. Los voy a acertarlo, ¿por qué? Porque no tengo más opción que no lo voy a agender por no acertarlo. Aceptarlo hoy y a depositar lo que tendremos y luego mañana no abrir pues hasta que aparecerán los otros billetes. Música No sabemos exactamente qué puede suceder. Va a ser algo fuerte, pero bueno, tocará. Tocará ahí para ver qué se solucione. Música 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 Música